La cosa es que si es que yo no hago todas estas pruebas al principio, ¿cómo puedo yo asegurarle al cliente o cómo puedo asegurarme yo mismo de que el problema se fue? Es por eso que aunque hayan cosas evidentes, mientras no dupliquemos la queja del cliente, se puede volver esto en una bola de nieve y al final resultar mal para todos. Así que por eso es importante el diagnóstico que lo que estamos haciendo. Vamos a ver que tenemos por aquí, dice el cliente que el carro está recalentando, se trata de un 2002 Honda Accord, tiene un motor 2.3 litros. Lo primero que siempre hay que hacer, como ya les he dicho en casi todos los videos, y si es que no les he dicho es porque me he olvidado nada más, Siempre hay que revisar que lo que sea que el cliente está diciendo que pasa en el carro, que lo esté. Para eso tendría que calentar el carro y todo eso, pero en este caso como sé que se queja el cliente de que el motor recalenta, no voy directamente a hacerle recalentar, sino a revisar primero de que los fluidos estén bien. Coolant, nivel de aceite del motor y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, nivel del refrigerante, aquí puedo ver por medio, digamos que de la luz que entra, puedo ver que está lleno. Vamos a ver el radiador, como esto está frío, puedo abrir sin problemas, sin embargo siempre hay que tener un poco de cuidado, como oyeron hay presión. Aquí el radiador se ve que está, que está abajo al menos, la tapa no se ve nada bien también, está como vieja. Así que probablemente tenga nivel de refrigerante bajo y por eso recalienta. Solamente ahorita es una teoría, necesito demostrar eso, así que otra cosa voy a echar un vistazo por abajo, a ver si es que veo mojado de aceite o algo por el estilo. Pero bueno, aquí está mojado con agua, esta vaina lluvió anoche y no veo nada. Así que, ¿saben qué voy a hacer? Antes de incluso agregar refrigerante, necesito asegurarme de que este motor está recalentando, así que le voy a dar una vuelta cortita para que se caliente rápido el motor y volver y ponerle dentro del taller para chequearle bien. La temperatura todavía está en la mitad, estoy a un bloque del taller, entonces vamos bien. Por cierto, el motor se siente bastante bien, bien estable, bastante bien para un carrito de esta edad. Entonces, inmediatamente no pienso que se trate de un daño en el motor o de que antifreeze esté jugando hacia el cilindro o algo así. O sea, no necesariamente me hace pensar eso con la forma en cómo está el motor desempeñándose ahorita mismo. Bueno, voy llegando al taller ya y tengo el motor caliente, que es lo que quería. Aparte, pues hice un test drive para asegurarme de que está andando bien, de que no tiene fallas del motor o cosas de ese tipo. Bueno, estoy aquí al frente del taller. Quiero tener el menor tiempo posible el motor prendido dentro del taller, así que voy a esperarme aquí afuera un ratito y asegurarme de que la temperatura sube. Bueno, no sube para nada, más bien parece que ya empieza a bajar la temperatura, como que los ventiladores se encienden y baja la temperatura. Como que está funcionando normal. Voy a echar un vistazo acá, mientras tanto. Ya que paso por acá, por el escape. Quiero oler si es que se huele como antifreeze o algo así, pero nada. Se huele normal como cualquier tubo de escape. Veo que la temperatura sigue bien todavía. Aquí lo que voy a hacer es tocar esta manguera, a ver qué tan caliente está, y tocar la otra manguera, a ver qué tan caliente está. Y se siente, es un poquito más caliente. Entonces lo que quiero es determinar, ah no, si está bien caliente está también. Igual de caliente es, lo que quería determinar es si el termostato se está abriendo, si podría estar quedándose cerrado, que es una de las posibilidades. La otra posibilidad, como les dije, el coolant bajo, y la otra es que los ventiladores no sirvan. O que algo esté mal con el sistema que activa los ventiladores. Por acá vamos a ver la temperatura, sigue bien. O sea, el problema del cliente no está presente. Al menos hasta ahorita. Tal vez necesito más información, en qué condiciones lo hace. Será que lo hace solo cuando está manejando en carretera. Ahora, ahora aquí, veo como mojado. La vaina está como mojado. Será antifreeze, será agua. ¿Qué será? ¿De dónde viene? Bueno, no lo sé todavía. A ver si hay algún goteo de antifreeze por acá abajo. No veo nada por aquí, aparte de un poco de agua. Que siempre estuvo. Bueno. Creo que voy a tener que dejarle prendido un tiempo más. Y de paso, esto sigue normal. Y de paso le voy a decirle al manager. Déjame ver si dice algo aquí que no leí bien. Voy a decirle al vendedor que... Aunque aguanten, se parece que ya está subiendo un poco la temperatura. Un poco más al menos. Ya está casi llegando a la mitad. Y tampoco he visto si los ventiladores prenden. Así que mejor espero un poco más. Hasta que determinar si los ventiladores prenden o no. Para poder decirle al vendedor que haga más información del cliente. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a acelerarle un chance a este motor. Para que el nivel de refrigerante está bajo. Y al momento de acelerar, hago que recircule más refrigerante. Bueno, pero si no prenden los ventiladores no debería afectarlo. Estoy en eso en que acelero o no acelero. Mejor no. Mejor voy a dejarle ahí normalmente. Que recaliente allí. Y si es que recalienta. Acá la temperatura ya está subiendo un poco más de lo normal. Está en la mitad y un poquito más para arriba. Así que creo que estamos a punto de ver la queja del cliente. Hacerse presente. Los ventiladores como ven están apagados. Y vamos a ver. Ojalá que no prendan así. Me guían un poco más a lo que está pasando. Sí, aquí definitivamente la temperatura está subiendo. Aunque seguirá igual. Parece que un poquito más. Dejémosle un chance más allí. Ahora, la cosa es por qué simplemente no determino por qué está bajo el nivel de refrigerante. Y nada más arreglo la fuga, si es que hay fuga. Y ya. La cosa es que si es que yo no hago todas estas pruebas al principio. ¿Cómo puedo yo asegurarle al cliente o cómo puedo asegurarme yo mismo de que el problema se fue? Es por eso que aunque hayan cosas evidentes, mientras no dupliquemos la queja del cliente, se puede volver esto en una bola de nieve y al final resultar mal para todos. Así que por eso es importante el diagnóstico, que es lo que estamos haciendo. Meter tiempo. Determinar que la falla está ahí. Determinar qué lo está causando. Y luego poder probar de que lo que hicimos solucionó el problema antes de entregar el carro al cliente. Esos son los pasos indispensables para que las cosas en el taller fluyan suave. Que es lo que queremos en el taller suave. Y si es suave para nosotros, suave para el cliente, suave para todos. Ya veo que la temperatura está casi aproximándose a tres cuartos. Vamos a ver los ventiladores. Los ventiladores a ver qué tal. Están apagados, por favor, no te vayas a prender. Así me ayudan a duplicar esto. Y sí, la temperatura está alta. Más alta de lo que debería. Debería estar hasta la mitad. Entonces, como les digo, voy a dejar que se aproxime a tres cuartos. Asegurarme de que los ventiladores no se prenden. Y partir desde allí. Está haciendo bastante frío aquí. Así que disculpas si es que oyen mucho. Pero está haciendo frío. Ya, estamos casi a tres cuartos. Definitivamente está recalentando esto. Voy a acelerar ahora. Y ver si es que al acelerar, la condición mejora o empeora. Fíjense cómo la temperatura comienza a bajar. Comienza a bajar suavemente, pero comienza a bajar. Si ven cómo baja. Entonces, eso es lo que les decía. A veces, si ustedes solamente aceleran, puede mejorar ese flujo de refrigerante. Y eso puede causar de que enfríe un poquito mejor el motor. Los ventiladores, como quieran, no se han prendido. Así que... Sabemos que recalienta nada más con el... Digamos que con el motor en ralentí. Cuando acelero, baja. Pero si mantengo esa aceleración, estoy seguro que después va a subir. Y con mucha más fuerza. Porque ya no va a haber flujo que sea capaz de... Enfríar el motor lo suficiente. Así que lo que creo que se trata es del nivel de refrigerante bajo. Lo que está causando este problema. Pero la pregunta es, ahora, ¿por qué no prenden los ventiladores? Puede ser algo eléctrico. Que sea diferente a... O sea, que sea algo más... Que sea algo más... Que solamente el coolant bajo. O puede ser el mismo coolant bajo que no activa el switch. Que activa los ventiladores. Para eso es diagnóstico. Para determinar qué es lo que pasa exactamente. Así que ahora sí, para adentro del taller. A ver si es que esta vaina no tiene demasiada presión. Porque si tiene mucha presión, me voy a lastimar. A ver, voy a tratar de abrir esto. O espero que se enfríe. Lo malo es que es las 12 del día. Y yo necesito también apurarme. Pero no puedo poner en peligro mi seguridad. Entonces lo que yo hago es... Hago un test. Agarro un chance de esto. Ah, por cierto. Si se queman, no me vengan, por favor. A culpar a mí de lo que les estoy diciendo. Porque esto es algo que yo hago bajo mi propio riesgo. Así que si ustedes hacen... Lo cual no les recomiendo que hagan. Acuérdense, no hagan, no hagan, no hagan. No va a ser que me caiga una demanda ahí. Porque algunos de ustedes... Voy a abrir esto caliente. Y dicen que porque vieron mi video. No jodan. Ese es riesgo suyo. Yo solo les... Les presento mi trabajo de la forma en que yo hago. Eso no quiere decir que ustedes tienen que hacerlo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. De que si lo que hago es algo que ustedes quieren arriesgarse o no. Es su responsabilidad. Bueno, he hecho ese disclaimer que dicen aquí. Como librándome de responsabilidades. Voy a tratar de abrir esta vaina suavito. Entonces voy a sentir si es que hay demasiada presión y lo voy a mover poco a poco. Estoy en duda si debería mostrarles esto. Pero es que lo que pasa es que no quiero esconderles nada, ¿no? Pero ya les dije. O sea... Si por ejemplo aquí siento que sale culo, ni madre, le cierro y adiós. No, no voy a hacer más. Pero yo voy poco a poco y utilizo varios trapos para que me ayude con los vapores que van a salir. Por ejemplo, ya sentí que ya se abrió. Ya no va a explotar nada. Como quiera. ¿Qué tal que me equivoqué, no es cierto? Entonces saco con esto mismo. Y ahí está. No hubo mucha presión. Pero hay veces donde esto... Eso les puede brincar a la cara y les va a quemar. Así que por eso les digo. O sea, no hagan. Sobre todo si están... Si son dueños de carro y quieren hacer las cosas por ustedes mismos, les va a salir caro eso. Mejor lleven a alguien que sepa. Hay alguien que esté dispuesto a tomar responsabilidad por sus propias acciones. A ver, entonces ya. Ya tengo esto abierto, que es lo que me interesaba. Podría subir el carro y chequear dónde está la fuga. Pero ¿saben qué me interesaría hacer de paso? Porque no quiero decir, tiene fuga, determinar la fuga y luego decirle al vendedor que tiene que decirle al cliente que... Después de corregir la fuga, tenemos que determinar si es que hay problema eléctrico en los ventiladores o no. Me gustaría sacar esa duda ahorita mismo para poder asegurar... Si es que se puede poder asegurar qué es lo que está causando esto y qué tenemos que hacer para que esto se arregle. Y cuento final. Entonces para eso voy a poner coolant nuevo para rellenar el sistema correctamente. Y así pues sacarme la duda si los ventiladores están quedándose apagados porque no hay coolant o porque hay algo eléctrico adicional. Y por eso voy a usar esta herramientita. Lo que hace es usar vacuum, con el aire del taller usa vacuum y rellena sin necesidad de estar acelerando y varios procedimientos que hay que hacer a veces. Me dijo mi amigo Felipe de FD Automotriz que él no usa esto porque parece que los carros en algunas regiones son tan viejitos que se rompen. En otros sitios donde ya está por romperse termina rompiéndose. Y luego el cliente puede decir, bueno, eso no estaba así, entonces vos dañaste, entonces por eso no usan esto. Supongo que así debe ser, ¿no? Yo por ejemplo he usado en carros viejos, no me ha pasado, pero... Si es que a ellos les pasó, lo más probable es que a mí me pase algún día también. Pero... En este caso siempre es bueno... Ah, suena fácil, ¿no? Pero siempre es bueno decir al cliente, advertirle este tipo de cosas, hacerla entender. Pero hay algunos que no entienden, no están dispuestos a eso, pero... ¿Cuál es la opción? De todos modos. ¿Qué tal que simplemente lleno esto sin usar esto del método tradicional que es acelerando, socando las burbujas, toda esa vaina? Y luego al calentar esa pieza que estaba por romperse se termina rompiendo. No sé, puede pasarlo, puede pasar también, entonces siempre es un riesgo, o sea, siempre es un riesgo. En fin, ahí está mi resultado súper bien, así que voy a seguirla usando. Voy a abrir aquí el vacuum. Está botando el coolant, entonces voy a traer algo para que se recolecte ese coolant que está botando. Normalmente esto tiene que hacerse con el radiador, al menos vacío, pero... No voy a hacer eso yo ahorita mismo. Aquí se recolecte el coolant. Que pueda salir. Ah, su mal. Allí. Las mangueras de aquí comienzan a chuparse porque el vacuum que produce esto, el vacío que produce esto, pues saca todo el aire. Y la presión atmosférica le aplasta. Como quieras está haciendo un desmadre. Así que le voy a parar ahí. Agarro el otro extremo. Le pongo al galón de coolant. Y abro esta llavecita. Comienzo a poner. Como me fuese el chance de aire, también voy a hacer que saquen un poco más antes de seguir poniendo lo demás. Me caer esto por aquí. Ojalá no se me caiga. Allí. Bueno, ya. Allí es suficiente, creo. Así que voy a llenar esta vaina. Como les dije, usando vacuum. Pues ahí está absorbiendo esta parte del coolant de la botella que está allá. No está perfectamente hecho ahorita porque es solamente con motivos de prueba. Pero espero que funcione. O sea, que sea suficiente para que haya la cantidad de coolant necesario porque activa los ventiladores. En caso de que no esté tocando el switch, se los activa. Ahí está ya. Ya esto perdido del vacío. Creo que estamos, creo que estamos listos. Voy a quitar esta vaina de aquí. ¡A su madre! Ya digo, siempre hay algo, tiene que ser un desmadre. Bueno, entonces básicamente estamos esperando que los ventiladores prendan. Vamos a ver cómo está la temperatura por acá. Todavía sigue debajo de la mitad, entonces... No sería tiempo que enciendan. Dejámosle un chance ahí. Ya vieron que acelerando puede mejorar la capacidad de refrigeración del motor temporalmente, entonces mejor simplemente le dejo allí como está y espero un poco. Otra cosa que puedo hacer es que acabo de darme cuenta es que puedo prender el aire acondicionado y ver si los ventiladores prenden porque con el aire acondicionado prendido los ventiladores deberían comandarse a prender. Se me fue por completo ese dato. Los ventiladores están apagados. Eso me demuestra que cometí como una huevonada allí. Ahora, esa no es una prueba tampoco 100% confiable porque... ¿Qué tal que el sistema no tiene presión de refrigerante? Y si no tiene presión de refrigerante, la computadora o el sistema que activa el aire acondicionado, los ventiladores, el compresor y todo eso puede simplemente estar no comandando a prender. Entonces me deja también esa interrogante, ¿no? Si es que el sistema está bien, va a prender los ventiladores, pero si es que el sistema no tiene refrigerante o un switch está mal o algo eléctrico está mal dentro del sistema de aire acondicionado, tampoco va a prender los ventiladores. Por lo que podría haber tomado igual el rumbo que acabo de tomar, así que me siento un poquito mejor por ese lado. Pero si es que hubiese prendido, entonces sí hubiera huevoneado. Pero no prendió, o sea, pero sí, sí debía haber hecho ese test primero. Ahora nada. Ya hice el test, prendí el aire acondicionado, los ventiladores tampoco prendieron, entonces sigo las mismas. ¿Es eléctrico o es un problema en el sistema de coolant y también en el sistema de aire acondicionado? ¿Saben qué? Como esto se me está demorando en calentar, me voy a dar otra vuelta. Mi sistema de ventilación aquí en el taller es ese, ese es un extractor que me sirve para sacar los gases y cosas así. Pero como está haciendo frío, tenemos la calefacción prendida y todo el asunto, no puedo usarlo, así que me voy para afuera. ¡Ah! Me iba a ir para afuera y prendió esta vaina. Entonces, como que, como que oyó. Entonces ahí están los ventiladores prendidos. O sea, la teoría va funcionando. Se prendió un ratito y se apagó. Normal, normal, como debería ser. Vamos a ver si vuelve a prender. Ahí están. Entonces los ventiladores están bien. Ya sé que el circuito eléctrico, todo ese asunto está bien. Y acabo de comprobar que el problema es el nivel de refrigerante bajo. Eso es lo que estaba provocando que los ventiladores no prendan y el motor recaliente. Así que, hecho eso, casi concluyo el diagnóstico, porque ahora sí viene la pregunta del millón por dónde está fugando. Una vez que termino por dónde está fugando, corrijo la fuga y ya. Eso sería todo. En realidad eso es, eso es lo que me deja a mí con bastante seguridad de lo que estoy yendo a recomendar. Así que, último paso de este proceso, identificar la falla. Ojalá que eso no se me complique. Bueno, entonces ahora lo que busco para empezar es como goteos en el piso de antifreeze o cosas de ese tipo. Y ahora para acá. Ver, ver en dónde, en dónde puede estar esas fugas. Y ahora saben qué? Ya estoy de una vez pensando que tal vez se trate de consumo por medio del motor, porque no veo nada aquí, nada mojado de antifreeze, absolutamente nada. Y en estos carros Honda son muy comunes ese problema de que consume antifreeze, consume antifreeze, nadie encuentra dónde y me ha pasado a mí. No encuentro por dónde está botando el antifreeze y resulta que es el problema en el sistema de la cabeza. Puede ser un head gasket que está consumiendo, puede ser una cabeza doblada, trizada a veces. Bueno, sí, trizada también. Bueno, no sé, eso no sé. Pero lo cierto es que consume por medio de la cabeza, la cabeza del motor. Y ya que no puedo identificar nada aquí, creo que podría dar el caso, podría ser el caso. Qué vaina, yo quería, hubiese querido ver mojado de antifreeze en algún lado para simplemente ver dónde salía y corregir la falla, pero aunque aquí en la manguera se ve un poquito mojada, pero no gran cosa, la verdad. ¿Será eso? ¿No será? ¿Quién sabe? Qué vaina. Creo que voy a tener que presurizar el sistema con una herramienta para analizar mejor esto. Y ya se me está yendo el tiempo más de lo que esperaba. Yo pensaba no coger más de una hora con esto, así que lo último que voy a hacer es la presurización con esa herramienta. Y si es que así no identifico dónde viene, voy a tener que vender un poco más de tiempo porque se está complicando más el asunto. O sea, si tengo ya que hacer pruebas a la cabeza o ese tipo de cosas, me va a tomar más tiempo. Hay un químico que sirve, pero a veces tratar de ver si es que por el sistema de coolant se está fugando gases de escape. Pero, aunque es bueno, cuando la proporción es poquita, a mí nunca me ha funcionado, entonces ya dejé de comprar eso y nunca le he prestado mucha atención. Ya cuando es bastante notorio, tenemos un cilindro fallando y se presuriza acá, es más fácil de ver, pero, pero no, normalmente no me funciona a mí eso. así que, como quiera, todavía le voy a echar un vistazo por acá, por acá arriba, nada, nada, por eso les dije que era importante que si es que están haciendo pruebas no vayan a regar nada porque luego no saben si era lo que regaron o era la fuga que estaban buscando, entonces, siempre hay que ser bastante cuidadosos con eso. Ahora sí me da miedo abrir esto porque ya está llenito de antifreeze y estoy seguro que va a brincarme esa vaina. Entonces, ¿qué haré? Acá está funcionando normal, el motor ya no recalienta porque el nivel de coolant está bien. La temperatura se mantiene ahí, por debajo de la mitad, lo cual es ideal. ¿Se acuerdan que les dije que no quería que se me complique? Ya se me complicó porque, bueno, ya sé que el nivel de coolant estaba bajo. ¿Por qué está bajo? ¿Tiene una fuga? ¿O se está consumiendo en el motor? ¿O qué está pasando? Voy nuevamente a intentar abrir pero esta vez tengo mucho menos confianza que la vez anterior. y se oye cómo viene cómo viene antifreeze. Aquí para nada. Aquí se me está regando, por ejemplo, ya la estoy cagando, pero no, esto está demasiado demasiado caliente. Aquí sí que ya no me arriesgo y como les dije, ya si veo algo así, algo como que hay mucha presión, mucho antifreeze que sale, siento la temperatura que está brutal ahí, mejor paro y dejo enfriar. Si no hubiese sentido eso, como la vez anterior, habría, pero aquí no. Es demasiado peligroso. Bueno, entonces, por el momento le voy a decir al vendedor, al manager que le llame al cliente que le diga que que este asunto va a requerir más tiempo. Tenemos que dejar de enfriar, cosa que el cliente no nos esté llamando, preguntando por su carro cada rato si ya está, si ya está, si ya está. Tenemos que dejar que se enfríe, explicarle la situación y si está de acuerdo seguimos más tardecitos pero por lo caliente que está allí no puedo abrir eso para poderle hacer un pressure test. Así que le ponemos pausa por el momento. Bueno, compañeros, esta es la actualización. El cliente dice que solo nos puede dejar el carro por, bueno, nos pudo dejar por un par de horas. No puede dejarnos por más tiempo para que podamos terminar y concluir el diagnóstico porque en la siguiente hora tiene que llevarse el carro y esto va a tomar más tiempo para enfriarse, así que lo que va a hacer es regresar otro día para seguirle revisando y va a quedar pendiente. Entonces, nada más le reviso que el aceite esté bien, no revise eso y vamos a dejar ir el carro hasta que el cliente tenga tiempo para poder seguir hasta llegar al fondo del asunto. Sinceramente pienso que se va a tratar algo referente a la cabeza que es muy común y como es un carrito viejo no van a querer invertir plata y pues espero que les haya servido algunos de los procedimientos que utilicé aquí y que y que pues bueno si es que regresa seguiremos y si es que no que es lo más probable y hasta llegamos. Así que ha pasado un par de días casi una semana y volvió el carrito así que sí vamos a hacer el pressure test así que vamos para adentro bueno lo primero que veo es que aquí algo está como mojado no sé si sea lo que la vez anterior dejé o no eso voy a averiguar ahora la cuestión es de que también puede ser de que los clientes estuvieron agregando refrigerante y pues está ahí mojado por eso así que no puedo asumir de todos modos como quedó pendiente la vez anterior hacer el pressure test es lo que voy a hacer este carro estuvo afuera toda la noche y aún así tiene tiene presión dentro aquí el nivel está lleno entonces es lo que quería que esté lleno esto no es muy buena marca sirve pero como que tiene sus fallitas no sé si una de mejor marca funcione mejor a veces escapa la presión y cosas así bueno aquí le voy a dar hasta que esté en 20 normalmente aquí comienza a sonar algo acá en la en la manguera entonces aquí de una vez comienza a sonar la manguera una manguera que está con fuga con esta poquita presión y no tiene mucha presión tiene como 5 PSI entonces apenas quiero poner presión a esto ya comienza ya a mostrar fuga si ven y lo raro que con el motor caliente nunca yo vi nada ni una gota si no se acuerdan que estaba totalmente seco ahí abajo pero ahora si es que me fijo si se ve un poquito de señas que en la parte de abajo esto se ve se ve mojado y no es precisamente lo porque ahorita acabo de de presurizar estaba ya mojado incluso aquí se ve como caen las gotas entonces bueno al menos esto puede ser una de las fugas que esta vaina pudo haber tenido lo que voy a hacer es apretar eso primero para poder seguir con cualquier otra fuga que haya ahí está mejor antes de apretar las demás quiero seguir probando con esto voy a presurizar otra vez y a ver si es que ya dejo de fugar ahora por ejemplo ya estoy en 15 PSI voy a fijarle un poquito más bueno aquí sonó esto lo que les dije medio se mueve y fuga la presión voy a dejarla en 15 PSI y con 15 PSI ya veo que ya no liquea aquí ya no fuga voy a botar un poquito de jabón también así se me hace un poco más evidente en todo caso aunque eso me podría perjudicar vuelto porque va a mojar y saben que oigo también algo por allí como que escapara voy a dejarme guiar por el sonido a ver si puedo capturar este sonido en la cámara aquí está y saben de dónde está viniendo esta vaina está viniendo de aquí pero suena esto en realidad o sea la herramienta esta herramienta me está hueveando aquí ahí está por comprar cosas baratas a ver voy a presurizar nuevamente aquí en la boca suena pero tiene que ser la herramienta oigan bueno aquí de una vez fíjense eso de dónde viene sale de alguna parte por acá atrás y esto no había nada de evidencia antes o al menos no la pude ver ya veo que está esto aquí entonces voy para arriba y voy a bajar nuevamente el carro y chequear sabiendo que viene ya algo desde detrás del motor de esta área de aquí esta área de aquí y ahí está mojado también mojado con coolant no está del todo claro si sale de la manguera o sale del housing fíjense antes que nada fíjense aquí la espumita como está saliendo desde la tapa o sea la herramienta a menos de que esta vaina también esté mala pero esta herramienta no es muy buena voy a apretar esta manguera y ver si deja de gotear y lo que me comprobaría que si viene de este lado aquí y ahora a ver si es que dejó de gotear parece que sí pero este housing también está bastante bastante corroído pero puede ser también por el coolant que estaba aquí ya casi casi no se ha movido aunque sé que por aquí está jugando un poco de aire por esta herramienta mala pero así entre mala y mala y todo pero me ayudó a identificar esas dos fuentes de fuga que tenía esta vaina yo creo que esto se trata más que nada de fuga de refrigerante por las áreas de las mangueras que estas de aquí estaban flojas ahora me ha pasado veces que yo dejo esto bien apretado pero se tienden a aflojar con el paso de los años entonces siempre hay que estar dándoles como una retocadita y al parecer ese es el problema aquí voy a apretar un poco acá y un poco abajo ver que no gotee nada y yo creo que eso es todo aquí porque me voy a dar más vueltas lo que sí debería hacer es desmontar esta manguera y limpiarla tal vez pero eso es un arma de doble filo porque si ahorita apreto y deja de gotear está bien pero si yo saco esto si tiene sarro o corrosión lo que sea lo que va a pasar es que ya no va a haber manera de que yo ponga esto para atrás y que esto quede bien entonces antes de ni siquiera sacar tengo que advertir al vendedor que le diga al cliente que puedo necesitar tal vez el housing si es que llegamos a sacar allí incluso el housing de acá a veces está tan dañado que ya no se ya el momento de poner de vuelta entonces solamente en esas situaciones me atrevería a desarmar y limpiar o sea como diagnóstico no lo puedo hacer no ahorita al menos no en este caso ya les digo por el año del carro y todo el asunto que el cliente tampoco está con muchas ganas de invertirle dinero aunque ese no no sería mi problema como técnico ese sería el problema ya entre el vendedor y el cliente yo tendría lo que técnicamente técnicamente que debería recomendar realmente eso es lo que tendría que tener en mente pero como les digo yo tengo que dar opciones también entonces si voy a sacar eso para limpiar tiene el cliente que estar consciente de que se puede necesitar el housing el termostato el housing del termostato junto con el sensor y toda esa vaina entonces eso antes de desarmar eso sí tengo que también tener claro aunque yo sea nada más el mecánico voy a apretar trabajo ver que ya no esté goteando y pues esa sería mi recomendación en base a lo que logré ver no veo la necesidad de hacer ningún otro test al head gasket o algo así porque con esos liqueos con el coolant bajo con todo lo que vimos desde mi punto de vista ya no tiene sentido o sea hasta aquí estamos bien bueno acá que dice esto está igual un poquito menos de 15 pero tiene sentido con esta herramienta que está dejando jugar y toda la vaina voy a quitar la presión y como les dije lo último mi último mi última palabra con este carro pues sería que tenemos que desarmar allí sobre todo en los housings que son de aluminio asegurarnos de que están bien que no va a volver a fugar cambiar los clamps pero la verdad es que no esto no es tan mal o simplemente de alguna forma tienden a aflojarse con el paso de los años y ya o sea si es que ahorita ahorita esto está bien esto está sellado no debería volver a tener el problema de que se baja el coolant y que recalienta así que por ese lado va a quedar va a quedar bien pero si es que quiere algo más a largo plazo entonces así tenemos que desarmar eso eso ya va a ser tiempo adicional y probablemente partes adicionales una cosa que sí voy a recomendar sí o sí es la tapa ya está bastante vieja se ve aquí como como coolant seco y es una pieza súper barata y que creo que valdría la pena también voy a examinar que aquí esté el radiador en buenas condiciones para no sólo suponer que salía desde la herramienta sino que de verdad esto está apropiado para sellar y creo que sí sí lo está así que voy a poner nuevamente rellenar coolant aquí coolant acá recomendar la tapa y este caso se acabó cualquier novedad las tendría al tanto pero yo creo que esto aquí hasta aquí llegó creo que todos vamos a ser contentos con el resultado así que gracias por ver el video nos vemos en otro compañeros chau